Hola chicas y chicos, me llamo Leona. Hoy me estoy cocinando teriyaki pollo con arroz blanco. Cuarto kilo de pollo, un taza de arroz, un taza de teriyaki, un cucharadita sal, un cucharadita pimiento, dos cucharadas basil, y un cucharadita Mrs. Dash. Primero caliente la estufa a fuego medio. Cuezo agua, estoy andiendo sal. Coloque el pollo en la sartén. Añandir el teriyaki, pimiento, Mrs. Dash, y basil. Cocine el pollo hasta que es marrón y tierne. Añandir el arroz en el agua cociendo. Cocer el arroz durante ocho minutos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tada! Pollo teriyaki deliciosa sobre el arroz blanco. ¡Delicioso! ¡Delicioso!